Os voy a contar cómo fue el detalle Y por fin, de nuevo, en mi queridísimo espejo Vida rutinaria en mi casa Ya la echaba de menos Y bueno, os cuento que me levanté bastante pronto para haber sido un domingo A las 8 y media Pero bueno, nada era pronto En comparación a esta última semana que estaba con las clases En fin, me vestí en el baño para no hacer ruido en la habitación Que mientras me ponía los zapatos me hice daño Y luego me di cuenta que la ropa estaba bastante arrugada Así que utilicé el spray este tan famoso del Mercadona Que te plancha la ropa, bueno, o supuestamente te la plancha Le puse una chaquetita Y Ale, rumbo a dar clases que tenía que ir casi hasta Pozuelo Y luego al salir de ahí decidí pasarme por una Porque el sábado decidí poner una lavadora Y vi que no tenía suavizante Así que nada, fui a por él y bueno, a por unas cositas más Que en este caso se me antojaron setas por un tubo con ensalada Bueno, en fin, llegué a casa y efectivo, Ander Lo primero que hice es hacer la lavadora que llevaba desde el día anterior puesta Y pues después me puse a cocinar la setita La sartencita, rica, rica Como las setas eran bastante grandes, pues las partía con las manos Ni cuchillo ni hostias Y luego me había hecho una ensalada con un tomate Que se había dejado Andrea en mi casa Sabía que aprovecharlo Decidí mezclar la ensalada así fresquita con las setas calentitas Bueno, esto era una maravilla, era el paraíso Luego me eché una mini siesta Es que yo no sé, últimamente duermo mucho y poco a la vez No sé, es muy raro todo Y me vestí de nuevo para ir a dar clases particulares de nuevo Esta vez me iba arriba Y ya sé que si no pasé por ningún lado Me fui directamente para casa Me puse el pijama Y literal que me tiré en la cama todo el rato Porque es que no sé qué me está pasando Es como que estoy cansada, pero no estoy cansada Y encima tengo ojeras Cosa que no suelo tener nunca En fin Y echaba de menos también a que Marreto hiciera el tonto Y que yo lo pudiera ver desde la cama Y nada, poca cosa más